Esta es la última vez que me prometes lo que no es Por fuerza no voy a hacerte cambiar El tiempo del adiós se nos adelantó Y con pedir perdón no logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés, aún no puedo entender por qué Tu loca pasión te resubicó, hay huellas de otro amor Presentes en tu piel, te has convertido en otro ser Tan diferente a la mujer que amé Lo que tenías conmigo era un amor despedida Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenirme tan Lo que tenías conmigo, hoy ya no tiene sentido Con él hiciste todo lo primero Sabes que nada fue verdad Que me acerques nunca más María José Gracias David No quiero nada de ti Fue un espejismo lo que viví Me hiciste creer que estábamos bien Te amaba y me fallé Te amaba y me fallé Te amaba y me fallé Yo solo me fallé Me puse contra la pared De ti no me sabía desprender Lo que tenías conmigo Era un amor despedida Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenirme tan Lo que tenías conmigo, hoy ya no tiene sentido Con él hiciste todo lo primero Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques lo que amaba Lo que tenías conmigo, hoy ya no tiene sentido Con él hiciste todo lo primero Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Gracias José Gracias a mí